Que a la proteja siempre, Hurrem. Ella es un ángel. Quiero crear una fundación en mi nombre. Esta fundación servirá a los pobres y necesitados. El aumento que están obteniendo ahora... ...lo tienen gracias a ella. Agradezcale. Lleva a Gulza a un lugar seguro. Ella ahora... ...está bajo mi protección. Envíenla a la granja y asegúrense de que nadie se entere. Denle todo lo que necesite para vivir allí en paz. Hurrem es el diablo. No te atrevas a acercarte a mí o serás decapitado. Me voy a vengar. La sultana Hurrem... ...nunca deja sin castigo a quienes la desafían. ...